Hola, Sid Rod aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Cuando mi invitado de Australia comenzó a sanar personas, sanaba a una de cada cinco. Después de siete años, a menudo, todas las personas sanan. Él quiere enseñarte cómo tener los mismos resultados. Lo llamamos puro poder del Outback. Hoy, en Es Sobrenatural. Hay una dimensión sobrenatural. ¿Un mundo más allá del conocido? ¿Podemos llegar a los secretos antiguos de lo sobrenatural? ¿Nuestros sueños pueden contener mensajes del cielo? ¿Está Dios listo para enviar un tsunami de sanidad al planeta Tierra ahora? Sid Rod ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Estoy aquí con John Mellor de Australia. Lo he visto en internet. Él estuvo orando por mí anoche. Y te diré, es un poder tangible el que sale de ti. Dime, abre nuestro apetito ahora. Dime un milagro reciente. Bueno, la semana pasada di un seminario de sanidad. Y cuando hago seminarios, hago demostraciones. Y había un hombre que por cinco años usó un bastón. Tenía sus piernas entumidas. Trabajó en una fundidora de acero. Y una pieza de metal de 300 kilogramos lo golpeó en un costado, destrozando sus músculos y nervios. Jesús usaba una máquina de bombeo, analgésicos, también morfina. Y nada de esto disminuía su dolor. Por cinco años luchó como un anciano, siendo un hombre joven aún. Hice el llamado para demostrar la sanidad. Impuse mis manos sobre él en el nombre de Jesús. El poder de Dios lo tocó y cayó. Y luego se levantó. Y corrió, corrió. De hecho, él... Yo, yo te diré, John. Yo sentí ese poder puro del Outback en mi interior. Pero continúa. Y él corrió por la puerta y le grité, ¡Cuidado con los osos! Porque estábamos en el campo. Pero tú dices que todos los creyentes deben caminar en ese poder puro del Outback. Ah, 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 pero esto es ridículo. ¿Qué edad tiene tu nieto? Bueno, tengo uno, un nieto. Tengo varios nietos, pero él tiene nueve. Dime sobre el de nueve años. Ok. Por cierto, si el de nueve años puede hacer esto, tú también. Bien, tengo un nieto, Bo Melor. Él es... Él tiene un ministerio de sanidad de dieciocho meses. Comenzó un día que fui a la iglesia de mi hijo. Yo ministraba y él se sentó ahí en primera fila viendo a su abuelo hacer milagros. Sí, puedo ir. Puedo ir. Después de que me fui, él decidió hacer reuniones de sanidad. Y yo nunca le impuse manos, pero siempre dice que quiere ser, quiere ser como yo. Entonces comenzó a reunir a los niños del vecindario, comenzó a predicar el evangelio, imponer sus manos y ellos sanaban. Entonces ora por las personas en su escuela, ora por adultos, ora por niños. Y le dijeron en la escuela, debes dejar de orar por estos niños. Esta no es una escuela cristiana. Y mi nieto dijo, dijo, tienen derecho a oír la palabra de Dios. Ahora, ese es su nieto. Cuéntame sobre qué edad tenía tu padre cuando comenzó su ministerio. Bien, bueno, mi papá tenía 69. Era un hombre alcohólico, un borracho agresivo anticristo. Tuvo un asombroso encuentro con Cristo. Nació de nuevo, lleno del espíritu. Comenzó su primer ministerio de sanidad yendo de puerta en puerta. Comenzó pidiendo a los vecinos que lo odiaban, que lo perdonaran. Comenzó un estudio bíblico. Él reunió a todos los vecinos no salvos. Todos estarían en su casa. Aquí está alguien al que odiaban. Y les pidió perdón y les ministró. Y comenzó su ministerio a los 69. En esos días, yo no creía en la sanidad. Y él comenzó a enseñarme de sanidad. Y bueno, tú me dijiste, antes de salir al aire, que tu padre era un hombre iracundo. Él te decía cosas horribles cuando eras joven. Literalmente, inconscientemente, él te maldecía y maldecía. Él era un alcohólico y tu madre tenía problemas mentales severos. Tuviste que vivir en hogares sustitutos. Estabas en una pandilla de motociclistas. Tuviste un horrible accidente. Dos motociclistas vieron la gravedad de tu accidente. Ellos eran parte de un club cristiano de motociclistas. Te siguieron al hospital. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es que vinieron casualmente cuando me suturaban. Y uno me dijo, él dijo, Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Volví a casa del hospital y no podía dejar de pensar en que Jesús me amaba y tenía un plan para mi vida, acostado en una cama, una noche, y tenía tanta depresión y tormento mental que esa noche solo clamé y dije, Jesús, si eres real, libérame, ayúdame, perdóname. Y esta presencia llegó al cuarto. Me dormí. Desperté en la mañana. Sentí una paz asombrosa. Miré por la ventana y vi lo verde de las hojas. Pude ver, pude oír a las aves cantar y pensé, ¿qué es esta sensación rara? Luego pensé que debió ser mi oración. Jesús debió venir a mí. Y si desde ese día de mi vida nunca, nunca jamás fue la misma. Ese es Dios. Yo oro porque sea tú, Dios. Porque Él ya lo es, solo debes saberlo. Ahora, tú predicabas a todo ser vivo, pero no sabías nada sobre milagros. Entonces llegaste con un grupo de personas y entiendo que no conocías su lenguaje, el aborigen. Sí. ¿Y cuántas personas fueron a tu primera reunión? Bueno, lo que pasó fue que trabajé como misionero entre las tribus aborígenes del territorio norte. Estuve en el pueblo de Catherine y tenía alcance a un lugar llamado Binjari. Es una comunidad en una reserva aborigen. Iban una anciana y tres o cuatro niños, solo fueron ellos, por cinco meses. Y mi iglesia era el campo. Me sentaba en un tronco y ellos en el suelo. Compartía historias simples de la Biblia y compartía sobre Jesús. Y luego me sentí tan desesperado que ayuné y oré, diez días al mes, del primero al diez. Pero yo no pedí por sanidad para ellos. Pedía que llegaran a Cristo. Después de cinco meses, predicaba un día, predicaba en el césped, y orando recordé a la anciana que siempre cojeaba. Sentí compasión y oré por ella. Ya sabes, no había visto a alguien sanar. Puse mis manos en su pierna y no lo pensé mucho. En realidad no esperaba que Dios hiciera algo. La siguiente semana había una multitud. Pensé, ¿por qué están aquí? Descubrí que la anciana sanó. Y ellos, claro, querían que orara por ellos. Dios los sanó. Y me llamaron el misionero que es Ana. Que es Ana. Entonces mi cerebro se confundió porque no creía que Dios hiciera esto hoy. Y que, bueno, a pesar de mí, a pesar de mí, Dios se movió. Ahora, también te topaste con médicos brujos, perros endemoniados. ¿Perros endemoniados? Sí, bueno, sí, entre la comunidad aborigen tienen al Kadachi, los médicos brujos. Ellos trataban de maldecirnos. De hecho, iba a hacer reuniones en áreas remotas y esos médicos brujos aparecían y aparecían, atacaban a las personas y las golpeaban. De hecho, llevaban a estos, los llamaban perros de campo. Estos perros están endemoniados. Y cada vez que se oraba por las personas o se hablaba de la sangre de Jesús, se ponían rabiosos y te atacaban. Entonces, cuando tenía que orar por ellos, tenía una, se llamaba vara para perros de campo. Y cuando oraba, golpeaba a los perros. Y los perros. ¿Esa no era una iglesia regular? Espero. Los perros tenían sus, tenían sus mandíbulas alrededor de mis tobillos y yo oraba. Y les pegaba. Mientras, mientras, algunos entraban y les pegaban a las personas del equipo, quitándoles los micrófonos y golpeándolos. Bueno, pues les contaré, él tuvo que orar y ayunar porque en ese lugar había un nivel de realidad que era oscura, malvada. Y él estaba ahí. Si no hubiera ayunado y orado, no creo que estaría con nosotros hoy. Pero luego se fue a Escocia y milagros mayores brotaron. Y luego la prensa secular, de hecho, quiso entrevistarlo a él por esos milagros. Porque asistieron siendo escépticos y salieron siendo creyentes. Volveremos. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Y bueno, estos grandes milagros comenzaron a brotar entre el pueblo aborigen. Pero luego tú fuiste a Escocia y es donde lo viste en realidad brotar. Es cierto. ¿Qué pasó? Lo que pasó en Escocia es que asistí a la iglesia de una zona pobre. Había unas 11 o 12 personas. Pasaste de los médicos brujos a la zona pobre. Sí. ¿Qué ministerio? El lugar era muy peligroso. Ni la policía entraba en esa zona. A el pastor le quemaron el carro dos veces. Tenían cuchillos que usaban para amenazarnos y golpeaban a las personas de la iglesia. Oye, ¿y no tenías miedo? No tenía miedo. Ya veo por qué Dios te confió con esta gran unción. ¿Qué viste en Escocia? Yo vi milagros asombrosos en Escocia. Iba por las calles. Predicaba en las esquinas y en las paradas de autobús. Les decía a las personas que creyeran en Jesús. Luego, luego un grupo de gente vino. Unas 12 personas. Una mujer no tenía un tímpano. Desde, desde los 5 años de edad. Y ya tenía más de 50. No tenía equilibrio y sufría de un dolor crónico. Y, y Dios asombrosamente la sanó. ¡Ah, sí puedo ir! Ella fue con cirujanos para que la examinaran. Dios le dio un tímpano. Te lo dije. Es un milagro. Después de medio siglo. Tengo que oír todo lo que está diciendo. Lo que pasó fue... ...que esta mujer no podía nadar. No podía subir a un avión, ni podía tener licencia de conducir. Y después de ese milagro, fue por su licencia, pudo viajar en avión, pudo nadar y todo. Milagros creativos. Me imagino que llegaban más personas de las que ahí cabían. Querían estar en tus reuniones. Es asombroso. Muchos vinieron de todo el mundo. Toda Europa. De hecho, los periódicos lo reportaron. El periódico más grande. Este fue el encabezado en los periódicos. Cuéntame de algún milagro que les gustó. El primer milagro. Volví a Australia de nuevo y un reportero me expuso. Me sentó con una cámara esperando descubrir que esto era un fraude. Había una mujer con esclerosis múltiple. Era discapacitada y la ayudaron a pasar al frente. No podía mover sus dedos. Sus piernas estaban entumidas y tenía dolor crónico. La llevaron al frente después de orar. El poder de Dios la tocó y ella pudo caminar. Pudo mover sus dedos. Y este reportero lo puso en primera página en un periódico principal. Vi un milagro. Medios seculares. Ahora a veces las personas presionan a la prensa para que haga cosas. ¿Qué hiciste para tener la página principal? Orar y ayunar. ¿Sin agente de prensa? Sí, sin agente. Las personas me preguntan, ¿quién es tu agente de prensa? Y digo, no tengo otro más que Jesús. Yo les avisé. Muchas personas después de orar, si no pasa nada, se harían incrédulos. Y muchas personas vienen si no sanaron la primera vez. La primera vez en Escocia, una mujer vino de Belfast. En una silla de ruedas. No caminaba desde hacía nueve años. Ella vino a tres reuniones. En cada reunión dije, venga a la siguiente, seguiremos creyendo. En la cuarta se levantó y caminó. Sigue sana hoy. Sí. Una vez le preguntaste a Dios, ¿cómo es que estos grandes milagros pasan? Y tuviste una visión. Sí, bueno, pues una vez en Escocia vimos cómo el pastor pasó de tener un puñado de personas a tener tanta gente que ya no cabía. Muchos milagros. Periódicos viniendo y reportando los milagros. Diferentes periódicos. Lo que pasó fue que una vez llevaron a una mujer que no podía caminar. La cargaron y sus manos parecían garras. Sus pies estaban engarrotados. Sufría dolor crónico en sus nervios. Tenía artritis. Llevaba ocho años discapacitada. Y la cargaron y la pusieron en una silla. Al imponer mis manos, solo toqué sus manos. Y igual que un capullo de rosa cuando se abre o cuando el sol sale, vi sus manos extenderse. Sus piernas extenderse. El dolor se fue y pudo caminar normal. Fue totalmente sanada. Y así, así al día siguiente, sentado en la iglesia, le dije al pastor, estoy cansado, tengamos un servicio normal. Y me senté y le pregunté a Dios, Dios, ¿cómo pasó eso anoche? ¿Estás tú? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Y bueno, normalmente no le pregunto nada a Dios, pero pregunté, ¿cómo pasó eso? Y no siempre tengo visiones, pero Dios me mostró una visión muy clara de la noche anterior. Yo estaba ahí parado, llevaron a la mujer, la cargaban. Sus manos eran como garras, sus pies engarrotados. Y luego vi en esa visión que al acercarme y tocarla, Jesús estaba parado junto a mí. Y al estirar mis manos, sus manos se movieron con las mías. Pensé, Él es tan real, es tan real. No, no, no siempre vemos lo espiritual, pero si supiéramos lo cerca que está y que somos sus manos. Sí, 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 pero espera, las personas te ven y dicen, tiene algo especial. ¿Qué les dices a ellos? ¿Sabes qué? No lo tengo, pero tengo a Jesús. Yo no lo tengo. ¿Y sabes qué? Las personas que me conocen dirán, ese no puede ser John Mellor. Debe ser, es Jesús, sabes que descubrí esto, Sid. Aprendí entre los aborígenes que es algo simple, es como la fe de un niño, es tan simple y difícil. Muy seguido lo analizan de más, por favor, quiero decirles que seguido analizan todo de más. Es algo simple, es fácil, en serio es simple. La Biblia dice, pon tus manos en el enfermo, impongan manos en el enfermo, se recuperarán. No es complicado, Sid, es muy simple. ¿Sabes qué? Cuando volvamos, y esto es lo que amo de este hombre, él lo hace tan simple. Pero esa es la manera. Mira, no dijo Jesús, vuélvete como un niño pequeño, volveremos y él orará por ti. Ya volvemos a su programa, Es Sobrenatural. Es Sobrenatural. Entonces, John, si yo te preguntara cuál es la razón más grande para los milagros, ¿qué responderías? Bueno, la razón para los milagros es muy simple, y es que Jesús vive. Jesús resucitó de la muerte, es el Jesús que caminó en este planeta hace dos mil años, está aquí, está vivo. ¿Sabes qué cambió? El hombre cambió, pero Jesús nunca cambiará. Los mismos milagros del Génesis al Apocalipsis, es el mismo poder de Dios. Nada ha cambiado, las personas cambian, pero él nunca cambiará. Por eso los milagros son los mismos, hoy. Quiero que lo pruebes. Quiero que ores por las personas, como Dios te dirija. Incluso ora por una impartición de la unción que Dios puso en ti. Adelante. Bien, quiero orar por ti ahora. El poder del Señor está presente para sanar, y justo ahora al orar, las personas serán sanadas. Donde sea que estés, el poder de Dios está presente para liberarte. Voy a orar ahora. Señor Jesús, te agradecemos, porque eres el sanador. Y Señor, deja que tu poder fluya ahora. Ordeno a la artritis que se vaya. Artritis, vete en el nombre de Jesús. Toda la inflamación sana ahora, en el nombre de Jesús. Ceguera, justo ahora. Ordeno a los ojos sanar. Ordeno la visión borrosa que sane justo ahora. Sana, en el nombre de Jesús. Todos los problemas de los ojos sanen ahora. Problemas de sinusitis, alergias, problemas de alergias al trigo y lácteos. Polen, sanen ahora, en el nombre de Jesús. Decreto sanidad para la sordera. Oídos sordos, ábranse ahora. Ábranse ahora. Jaquecas ahora. Migrañas ahora. Depresión. Alzheimer. Esquizofrenia. Justo ahora. Bipolaridad ahora. Rompo eso justo ahora. Declaro sanidad eterna, en el nombre de Jesús. Rompo toda maldición generacional. Libertad en el nombre de Jesús. Señor, sana corazones ahora. Fibrilación articular. Problemas cardíacos. Sana arterias ahora. Declaro milagros creativos. Nuevos corazones. Nuevos pulmones. Todo problema respiratorio. Rompo el asma ahora. Enfisema. Justo ahora. Sana. En el nombre de Jesús. Cáncer. Rompo el cáncer en nombre de Jesús. Le ordeno a todo tumor que se encoja y desaparezca. Que toda célula cancerígena muera. Cáncer, vete en el nombre de Jesús. Rodillas dañadas. Facitis plantar. Pies adoloridos. Tobillos. Venas varicosas ahora. Comezón y psoriasis. Y eczema ahora. Todos los problemas del vientre. Los problemas de ovarios. Decreto ciclos menstruales normales. Que la fibrosis se disuelva ahora. Decreto que las próstatas sanen. Rompo el cáncer de próstata ahora. Próstatas inflamadas justo ahora. Incontinencia ahora. Todo problema estomacal justo ahora sanarán. Decreto un milagro en los hígados ahora. Y en los riñones. Sanidad total en cada órgano del cuerpo. Codos adoloridos y dañados. Tendinitis. Túnel carpiano. Sanen en el nombre de Jesús. Voy contra la parálisis ahora. En contra de espinas dañadas justo ahora. Toda enfermedad incurable justo ahora. Señor, toda, toda enfermedad que no mencioné. Si ellos creen, creo con ellos. Creo que tu unción fluye ahora mismo. Y sana personas y los libera. Lo declaro justo ahora. En el maravilloso nombre de Jesús. Y Espíritu, Espíritu Santo. Mueve tu poder. Avívalos. Sacúdelos ahora. En tu poderoso nombre. Sanidad total. Restauración. Incluso en sus familias que escuchan. Deja que la unción fluya en sus esposas, esposos, hijos, nietos, tías y tíos. En la ciudad que estén. En la ciudad en que estén. Deja que la misma unción fluya. Desde este punto, declaro milagros. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Vaya. Justo ahora. Declaro ahora. Pido la impartición de sanidad justo ahora. Oro por cada persona que escucha esto. Dios, comparto esta unción de mi vida sobre sus vidas ahora. Unción fluye, Espíritu Santo. Fluye tu poder sobre cada persona. Señor, satúralos justo ahora. Muévete en sus vidas. Cuando impongan manos en las personas, tu poder fluirá. Tu pueblo será liberado y libre de toda enfermedad y malestar. En el nombre de Jesús, recíbelo ahora. Como un niño, recíbelo ahora. Gracias, Señor. Amén. 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 Gracias.